Lente Regional, noticias y opinión. En este momento hay una presión sobre tres parques nacionales naturales, la Serranía de la Macarena, el Parque La Paya y el Parque Tinigua, así como el Parque Picachos y el Parque Nacional Natural del Chiribiquete. Estos cinco parques están siendo afectados, sobre todo desde la firma del proceso de paz, porque a pesar de que en algunas zonas vive gente hace muchos años, han llegado muchos otros con la intención de ocupar tierras y con la ilusión o con la esperanza de que el gobierno nacional les adjudique nuevas tierras. Al expandir la frontera agrícola, pues se va a afectar toda la naturaleza, toda el agua y dejemos otra consideración. Las explotaciones no serán nunca lo suficientemente productivas para resolver el problema de tanta gente que desde el Guaviare, el Meta y el Caquetá pretende hacerse a nuevos pedazos de tierra. También es evidente que por la cantidad de área deforestada, el año pasado en el Caquetá, solamente en San Vicente, Cartagena y Solano, se deforestaron más de 170 mil hectáreas. Eso significa que también hay grandes capitales de dudoso origen que están tratando de apropiarse de territorio, buscando, como ya se dijo, lavar recursos y lograr su legalización a través de la titulación de tierras. Estamos ante un grave problema que va aunado a la forma en que el Caquetá se pobló y ha ido creciendo. Recordemos que los colonos llegaron por el Huila hace más de 120 años y a ellos el ganadero o el hacendado huilense les daba pólvora, semillas, les daba la posibilidad de una herramienta para que abriera monte. Una vez lograban su cometido de desguazar la selva, seguían más adelante y el fenómeno se repetía. En la mitad del siglo pasado, a través de la Caja Agraria y el Incora, hubo colonización dirigida. Hoy ya no podemos seguir. Cada vez que queramos tener una vaca más o se necesite expandir la finca, tumbar lo que llamamos monte, que no es otra cosa que la selva y el bosque protector. Tenemos que pensar en hacer una agricultura y una ganadería silvopastoril que combine nuestra presencia con las necesidades del bosque y de la humanidad para que sea sostenible en el tiempo. Entonces, debe haber un diálogo, debe haber solución y ojalá a los campesinos les paguen por cuidar el bosque, por reforestar y no seguir discutiendo cómo vamos a llegar al Ecuador o hasta Leticia, tumbando monte sin que resolvamos el problema. Hoy, para nuestros hijos y nietos, la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente es la necesidad. Este fue un informe de Luis Jaime Barco para el Lente Regional. Esto es todo lo que necesito para volver a clases. Toto te trae los mejores productos para que empieces con pie derecho tus clases. Ve a tu tienda Toto favorita y llévate todo lo necesario para iniciar el año con todas las ganas. O ingresa a www.toto.com Volver a clases nunca fue mejor.